Hola, ¿qué tal? En el programa pasado le hablamos acerca de las chicas que se dedican a practicar los bailes eróticos, es decir, teiboleras. En esta ocasión vamos a hablar acerca de otro lucrativo negocio del sexo, los travestis, que para sorpresa de muchos, la mayoría de sus clientes son señores casados. Los invito a ver la siguiente información. La oferta de sexo es uno de los negocios más importantes y la prostitución de hombres vestidos de mujer últimamente ha tomado gran relevancia en nuestro estado, tan solo en la avenida Insurgentes, cerca de la salida a Mazatlán, existen cerca de 25 personas que de jueves a sábado por la noche ofrecen servicios sexuales. Pues mira, ofrezco sexo oral, ese servicio completo, algunos clientes que quieren nada más que los acompañes, porque los escuches, algunos que te contratan a este, parejas que quieren que vayas con ellos pues para que te los veas en lo que hacen el acto y demás y todo. Nunca me dejo grabar, pero pues ya son servicios esos que costan más caros, obvio, ¿eh? Pero de todo hago. Los travestis son personas que adoptan características físicas y psicológicas propias del sexo opuesto, es decir, en ocasiones usan vestimentas y actitudes de las mujeres. ¿Pero son gays? Mira, yo desde niño, yo soy gay. Inclusive me acuerdo que desde el quimio ya tenía a mi novio y todo nice. En la primaria yo siempre he sido niña. La verdad yo me siento mujer, pero la sociedad es muy dura. Entonces la sociedad te acepta, aunque seas gay, pero que no te vistas de mujer. A pesar de que en Nayarit se dice que tenemos una cultura machista, los hombres casados son los principales clientes para los travestis. De hecho son casados, ellos tienen su familia, todos, gente profesional, gente en vez de ser reconocida, a quien te pidan que no lo creas, pero pues les gustan de su debilidad, pues somos nosotros. Pero en este oficio hay de todo, mentadas, piropos y hasta el acoso por parte de los policías. Pues algunos clientes, pues tú sabes, te tratan bien, te invitan lo que tú quieras, pues aportan bien contigo. Hay gente que nomás pase, pues ofendete, a gritarte cosas, a aventarte cerveza, a miados, este, olvídate. Lo peor que me ha pasado es dos chavos, hace como cinco años, que me llevaron para allá, para el aguacate y no sé qué. Supuestamente era un cliente que yo conocí de más y se quiso pasar de lanza conmigo. O sea, este, entre los dos como que quisieron ver a veces y ahí me chingaban, pero pues no me dejé. ¿Cómo es tu trato con la policía? ¿Las dejan trabajar? Sí, nos dejan trabajar, este, nunca falta el que se vuela contigo o quiere un servicio o quiere, este... ¿Quieres su pago? Exacto, más que nada en lo sexual, porque así que digas, ¿me vas a dar tanto? No. Pero, este, sí como que en veces siento el acoso sexual, de que están a pase y pase, a qué horas te vas y cómo te llamas y qué bonita y cómo que así era. Y uno se ve en veces, pues, por qué mejor tenerlos de tu lado, ¿verdad? Actualmente, con más frecuencia, podemos apreciar menos mujeres en las calles de la capital. Los travestis se han apoderado de las zonas de tolerancia y afirman que, a diferencia de las mujeres, ellos no solo se prostituyen por el dinero, buscan la admiración y aceptación del cliente. Esto no creo que sea algo bueno, eso de prostituirte, que es lo que hago. Pero me ha servido, me ha servido, porque me libero, este, me siento, no sé, como guapa, este, que cuando los hombres pagan por mí, que me invitan a tomar, que de ahí mismo estoy pagando mi carrera, estoy pagando mi casa, mis cosas, pues, de ahí vivo. Esta es solo una de las tantas cosas que suceden en las calles de nuestra capital. ¡Gracias! ¡Gracias!